En la página 7 tenemos ¿Qué sería esto que tenemos aquí? Vamos a leer este apartado que dice Y pronunciar las palabras que están en rosa Del diálogo de la letra Estas palabras otra vez tienen letras Que están en rosa El diálogo de A Primero vamos a leer dice La palabra word stress sería el acento oral Ya que en inglés no existe el acento escrito o tilde El acento oral es muy importante para la buena pronunciación Las letras que están en rosado Van a indicar cuáles serían el acento oral En este caso important pronunciation Letters indicate Serían entonces los acentos orales Ahora vamos a ir al diálogo A Tenemos welcome English Hello Teacher Student Please Entonces las letras que están pintadas en color rosado Nos indican Aquí en nuestro libro Cuáles son las palabras que tienen Tilde o acento oral 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 Tilde o acento oral